Es el amor que me gusta. Uri Petrosky, ¿tiene visitas? Ya sabes que no me gusta que me molesten cuando estoy haciendo mi ejercicio. Es tu abogado, me dijo que le urge verte. Ya, error. Me encargo que nadie toque mis cosas. Nadie. Cantú, ¿me traes buenas noticias? Buenísimas. ¿Ya no está en este mundo Jesús García? La verdad es que le traía maravillosas noticias, pero algo salió mal. ¡No dices! ¿Qué pasó? ¡Dime! ¿Qué pasó, Cantú? ¡Dime! Nada, ese tipo no estaba solo y además se sabe defender. ¡Inútiles! Tendré que hacerlo personalmente. Cuídate, Jesús García. Te voy a hacer picadillo. ¡Suéltale! 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 ¡Nada! ¡Nada! ¡Suéltale! 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 ¡Haz! ¡Haz! ¡Suéltale! ¡Nada! Te voy a cobrar muy caro. Estar enterrado en este agujero. Me voy a hacer super picadillo. ¡Picadillo! ¿Viste algo, Alejandra? No, no hay nada que decir, Uri. Si no quieras, ya sabes en dónde encontrarme. ¡Guau! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Buscas a Uri, verdad? Busco una como tú. No creo que te alcance el dinero, cariño. ¿Qué quieres, Cantu? El licenciado Rogelio quiere verlo. ¿Y traes el dinero? ¿Y qué quiere Rogelio Riva Dinero? Quiere proponerle algo muy interesante. Y tiene que ver con Jesús García. Entonces, si me interesa, lo voy a hacer picadillo. ¿Me entendí? ¡Picadillo! 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 Somos amigos. ¡Picadillo! 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 ¿Por que la novedad, patrón, que Jesús está en la casa de Verónica Hierro? ¡Picadillo! ¿Por qué está con su hija, oiga? ¿Qué procede? ¡Picadillo! Ahora, sigue vigilándolo. Simón, Danuri. No te enojes. Elmo está bien. Ayer echó a andar tu plan. ¿De verdad? Dime qué fue lo que pasó. Ahora te toca a ti entrar en acción.